Ayer le dio un poco todo, ayer no lo ha chupado Lo que le pasa, me lo meten, le he preocupado Ayer le dio un poco todo, ayer no lo ha chupado ¡Chupa, chupa, melo! ¡Añame, lape, melo! ¡Core, coge, melo! ¡Melo, se lo mete! ¡Mete! Ayer le dio un poco todo, ayer no lo ha chupado Ayer le dio un poco todo, ayer no lo ha chupado ¡Core, coge, melo! ¡Mira, mira, melo! ¡Mira, mira, melo! Ayer le dio un poco todo, ayer no lo ha chupado No sé qué le pasa, me lo meten, le he preocupado Ayer le dio un poco todo, ayer no lo ha chupado ¡Chupa, chupa, melo! ¡Melo, melo! ¡Vente, vente, melo! ¡Melo, se lo mete! ¡Otra tocame lo! ¡Ey! Ayer le dio un poco todo, ayer no lo ha chupado Toque el patrón y nosotros todos g rectangulares ¡Est Khel� y yo enjalá! ¡Calla Caja Medo! ¡Calla Medo! ¡Se va, lleva Medo! Dejen de Ber问题 ¡Larga Caja Medo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!